Estoy viendo varios de mi grupo, bueno, muchos, ¿no? Para aquellos estudiantes que no me conocen, mi nombre es Ina Percival, yo soy la profesora de Pasantía Específica para el campus de Santo Domingo, y para los estudiantes de Santo Domingo que no conocen, estaremos compartiendo con Lois Infante, el profesor de Específica en Santiago. Aprovecho también para darle la gracia a Priscila Zacaría, que nos está acompañando, es mi homólogo en Santiago, la directora de la Escuela de Turismo y Gastronomía. Y, cómo no, también darle la bienvenida a Audi, que nos acompaña hoy, y que en un ratito, pues, Lois nos estará hablando un poquito sobre él, quien estará dando una charla, nuestra primera charla para lo que es Pasantía Específica, Proyección Profesional y Marca Personal, que es sumamente importante que manejemos. Antes de iniciar, soy responsable de poner en manos de Dios este día, pero no solo este día, sino la asignatura como tal. Le pido al Señor, pues, que nos guíe durante este proceso, que nos permita tanto a Lois, a Priscila y a una servidora, poderlos llevar por el camino que les va a permitir iniciar lo que va a ser su futuro como profesional. Recuerden que es importante poner atención, porque nosotros no les vamos a decir lo que ustedes van a hacer, son ustedes que tienen que buscar lo que realmente les gusta y les apasiona. Es por eso que pedimos a Dios que sea su guía y que nos dé sabiduría para poder transmitirle aquello que realmente ustedes requieren para lograr los objetivos de la asignatura. Te lo pedimos en nombre del Señor. Amén. Bien, pues, ahora yo voy a dejar a mi compañero Lois, que les va a hablar un poco sobre Audi, que hoy nos va a estar acompañando en la tarde y presentando este tema y esta charla tan importante, que nos va a servir no solo para escuchar qué es lo que él va a hablar, sino para la vida. Tienen que verlo como algo que ustedes deben de ponerlo como parte de ustedes. Saludos, buenas tardes a todos y a todas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta charla que vamos a impartir en el día de hoy, que lleva por título La proyección profesional y la marca personal. En el día de hoy nos acompaña nuestro colega y amigo Audi Rodríguez. Audi es un emprendedor nato, del cual, pues, me permito ahora compartir algunos datos y algunas experiencias que Audi ha tenido en el sector turístico. Y la idea principal con esta charla es que ustedes puedan potencializar y desarrollar las competencias necesarias para ustedes ser profesionales exitosos, que ustedes puedan contar con esas habilidades y con esas herramientas que les va a dotar Audi para ustedes tener una buena imagen personal y, sobre todo, una excelente proyección profesional. Les comparto, pues, a continuación algunos datos sobre el ponente que nos acompaña para que ustedes puedan tener un poquito más de información sobre Audi. Lo primero es decir que Audi es nacido en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Es un emprendedor, consultor de empresas, docente universitario, escritor y comunicador. Y así también es experto en marketing digital. Es importante destacar que Audi estudió Administración de Empresas Turísticas en la Universidad Tecnológica de Santiago de Utesa. Además de ello, posee una maestría en Sostenibilidad y Gestión de la Calidad en el Turismo de la Universidad ZV de Barcelona, España. Asimismo, es importante, pues, resaltar que en la actualidad Audi es el director de la carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hotelera de la Universidad Tecnológica de Santiago de Utesa, Campus Santiago. De igual manera, es importante que ustedes conozcan que Audi es presidente y fundador de la primera empresa consultora de empresas turísticas de la República Dominicana Trending Consulting, contando con clientes bastante reconocidos en el área turística. Otro dato importante es indicarles que Audi tiene una experiencia de más de nueve años en el sector donde ha desarrollado funciones varias, funciones que van desde ser encargado de marketing digital, ejecutivo de ventas, comercial, encargado de reservaciones, entre otras. De igual manera, les comparto que Audi también es escritor del libro Marca Personal en la Era Digital que le sirve a quien lo lee para poder construir, para poder posicionar su marca personal y sobre todo para obtener los mejores resultados en esta área. Y no quiero terminar, pues, mi presentación sobre Audi sin comentarles y sin compartirles que en el 2019 Audi fue el ganador del Premio Nacional de la Juventud en el renglón superación profesional, representando a la provincia de Santiago. Es importante que ustedes sepan que el Premio Nacional de la Juventud es, por así decirlo, el máximo galardón, el máximo reconocimiento que se le otorga a esos jóvenes que luchan por sus metas con esfuerzo a través del Ministerio de la Juventud de nuestro gobierno. Bueno, y como dato final, para aportarle, pues, a su biografía y a sus características, está comentarles que Audi también ha sido seleccionado entre unos 15 jóvenes del país y muy específicamente siendo el único representante de la provincia de Santiago en el programa iberoamericano para el intercambio y el emprendimiento en innovación social impacta en el 2017. Audi, con estas palabras, entonces, cedo el micrófono para que tú, entonces, comiences con la disertación, comiences con la charla y que puedas compartir con nosotros las experiencias y el conocimiento que en el día de hoy tú nos vas a transmitir y, sobre todo, que motives y que impactes, como tú sabes hacerlo, a nuestros jóvenes estudiantes de los campos de Santiago y de Santo Domingo. Y me permito también saludar a algunos estudiantes de la carrera de Administración de Empresas que posiblemente nos acompañen hoy y que también cursan la asignatura de pasantía empresarial junto con los demás estudiantes. Adelante. Bueno, Luis, muchas gracias. Buenas tardes. Ya casi vamos rumbo a la noche a todos los que están aquí en línea, a la profesora Ina Percival, que ha tenido una conversación muy agradable ya antes de iniciar, y a mi eterna amiga Priscila Zacarías, que viene realizando un excelente trabajo aquí desde Santiago y qué feliz de compartir con ustedes, jóvenes valiosos, que están ya en una fase, puede decirse, final para poder convertirse en profesionales y alcanzar los objetivos deseados. Y nada, para mí siempre es un placer estar con esta universidad amiga Pucamayma. Algunos dirán a veces que si yo estudié en Pucamayma de tantas actividades y encuentro que hago junto con la universidad, pero es que me he ganado el cariño de la directora, de los directores. Por eso me gusta siempre compartir esos tipos de temas. Cuando Luis me hizo la invitación hace unas semanas, ¿verdad que sí, Luis? Casi yo creo que un mes. Siempre dije inmediatamente, claro que sí. Porque estos son temas que yo sé que le terminan impactando a los profesionales, a jóvenes como ustedes. Y no importa la edad, si es joven, si es una persona ya que encuentra en una edad avanzada. Todos tenemos la oportunidad de trabajar nuestra marca personal. Y es que ya la era digital nos ha llevado a que todos tenemos un eslogan, todos tenemos una marca, todos tenemos una simbología que nos representa y que muchas veces no nos damos cuenta de ellos. Espero que la presentación sea del agrado de ustedes. Al final me dice Luis que tenemos una programación para preguntas. En cualquier momento que tenga cualquier tipo de intervención, yo voy a plantearle el tema y ustedes van haciendo cualquier cosa a sus apuntes y con mucho gusto se las estaré compartiendo. Bueno, para destacar un poquito, yo creo que voy a tener que resumirle luego a quien le envíe la presentación de quien es Audi Rodríguez. Yo, mi resumen es más corto. Yo me considero un emprendedor empedernido que viene de una familia muy humilde y ha tratado simplemente de superarse. ¿De dónde me nace a mí la parte de marca personal, marketing digital, si vengo del sector turístico? Bueno, quizás algunos aquí recuerden la época o la era de Hi-Fi My Space. Quizás algunos lo tuvieron porque aquí hay muchas personas que son muy jóvenes. Pero desde la época de Hi-Fi My Space, yo vengo utilizando lo que es las redes sociales con un fin profesional. Es decir, ¿cómo nosotros podemos proyectarnos a nivel digital como una marca? ¿Cuándo las empresas hasta prohibían que las personas utilizaran redes sociales? Miren cómo antes a los niños, a los psicólogos les decían, no le pongan tanto una computadora tan pequeño, no le pongan un televisor, no le pongan un celular. Y ahora mi hijo de dos años tiene que tomar su primer curso de preescolar por una computadora. Es una contradicción de la vida. Pero antes las personas tenían un perfil personal y un perfil profesional. Tenían el moreno del swing, que era su perfil para imponer su forma de ser, y otra era el licenciado tal. Ya eso ha venido cambiando, ya la edad digital ha englobado todo, ha hecho un solo canal de conexión y eso es lo que yo voy a plasmarle. Por eso hablo de marca personal. Y cuando hablo de marca personal no hablo de influencers. Porque aquí estamos equivocados en la etiqueta que le hemos dado a quienes tienen muchos seguidores en las redes sociales. Cualquiera puede tener muchos seguidores en las redes sociales. Ahora bien, que usted logre impactar en un sector o en un mercado en específico, usted logre destacarse como profesional, eso es algo que está muy dado a revisión. A decir, ¿es verdad que fulano es alguien que impacta? Es alguien que tiene un nombre, una marca reconocida. Vamos a ver cómo las personas pueden construirla y pueden llevarla. Voy a compartirle ahora la presentación. Cualquier momento, lo hago y puede hacerme cualquier tipo de seña. O alguien, si va a escribir por el chat, cualquier tipo de tema, estamos abiertos a seguirlo. Bueno, para entender un poco la marca personal, la marca personal no está dada para un sector en específico. Ni si es artista, ni si se dedica a la actuación, o si es una persona que vive de los medios de comunicación, no. La marca personal impacta a todo tipo de profesional. No importa el área, no importa el lugar donde se encuentre. Tiene una incidencia. Porque todos tenemos una marca. Lo que pasa es que o no la desarrollamos o nos hemos limitado a mantenerla de una forma en un anonimato, que a veces puede ser buena, mala o simplemente no existe. ¿Cuándo nace el término por primera vez de marca personal? Bueno, fue un artículo de Tom Peters en el año 1997, cuando titulaba Una marca llamada Usted, en una revista de Fast Company. Y decía, una marca llamada Usted. Eso causó un revuelo increíble, porque decían que querían vender a las personas como si fueran productos, querían vender a las personas como si fueran un objeto, hasta que los años fueron pasando, fueron evolucionando, y fuimos entendiendo de que sí, de que todos somos una marca. Absolutamente todos. Y el mercado actual nos ha llevado a entender mucho más esa importancia que tenemos como profesionales. donde hasta aspectos como empresas de servicio o de producto, preguntan qué incidencia tiene el profesional que están contratando a nivel de los medios digitales. Eso es considerado una empresa a la hora de contratar una persona. Pero el mercado actual no es algo que viene desde hace dos años, tres años. Señores, estamos hablando desde el inicio de la pandemia. La pandemia vino a cambiarnos todo. ¿Por qué? Porque quitó el escenario físico a que todo pasara a la parte digital. Y eso no se hizo de una manera organizada, ni planificada, ni como un plan. Fue un estado de emergencia que nos llevó a pasar a la virtualidad. Donde muchas personas que se rehusaban a entrar en ese mundo, nos comenzaron a ver qué incidencia tenían y cómo han podido venir teniendo un impacto de una forma u otra. Y para que ustedes tengan una idea, cómo el mundo va a cambiar después de esto, cómo el mundo se proyecta para los próximos meses, solamente se estima que se perderán 195 millones de empleos solo en tres meses por la pandemia. Eso es una estimación. Sin pensar lo que ya hablaba con parte de sus docentes, que para el próximo año se estima que es que viene la mayor ola de desempleo. ¿Por qué? Porque van a terminar las ayudas y los subsidios a la mayoría de empresas. Y muchas que están operando con pérdidas no van a poder aguantar. Pero cuando vemos nuestro mercado, a donde emigran muchos dominicanos en busca de fuentes de empleo, dicen que en Estados Unidos el desempleo se ha disparado 14,7%. El mayor desde la Gran Depresión en los años 30. Señores, eso es algo que tiene un impacto increíble a la hora de nosotros evaluarlo. Y decir, ¿cómo puede algo que nació apenas unos meses, pudo paralizarlo todo? Y apenas, yo le decía a alguien, esto puede estar comenzando a nivel económico. A nivel de salud podemos superarlo, pero a nivel económico el impacto puede ser de manera muy significativa. Los gastos en tiempo del coronavirus. Bueno, señores, no para todo el mundo el coronavirus ha sido malo. Amazon se ha visto obligado a contratar 175,000 trabajadores más. La compañía dice que tendrá que gastar 4,000 millones para lidiar con la propagación del COVID-19. La demanda ha sido tan grande de la compra virtual, de la compra por Internet, que ha tenido Amazon que recurrir a tener que ampliar y hasta comprar costillas de vehículos para poder suplir la demanda. Pero Netflix ha liderado el auge del streaming, ha aumentado de una manera significativa. Estamos hablando de empresas tecnológicas. Las suscripciones han aumentado un 47% referente a antes de la pandemia. Pero esta misma aplicación que nosotros estamos utilizando, en apenas tres meses, Zoom ha pasado de 10 a 300 millones de usuarios activos diarios. Diarios, señores, de 10 a 300 millones de usuarios activos diarios. Zoom era casi una aplicación que estaba en el anonimato y le sirvió la pandemia para ese repunte, para ese golpe de poder captar y aprovechar el momento. Pero si nos vamos también a otros sectores, a nivel de la tecnología, esto les ha aprovechado mucho más ese impacto. Es decir, que quienes estaban preparados para competir a nivel digital son aquellos que han tenido la delantera para avanzar, para seguir teniendo un crecimiento. Y, por ejemplo, Zoom ya se estima que sus ganancias en el año serán superiores a la de cualquier empresa como Apple, como Microsoft o como empresas del sector automotriz. Que es algo que cuando uno lo analiza es sumamente increíble. Siguiendo aquí, les destacaba en esta parte que el mercado laboral también ha emigrado hacia la especialización. ¿Qué estamos hablando de la especialización, señores? Ya los todólogos no son atractivos para las empresas. En el sector turismo, en el sector de la agroindustria, en el sector de la medicina, ¿a qué usted se dedica? Yo hago de todo. Eso ya no es atractivo a la hora de las empresas o los sectores ver a alguien. Usted necesita entender que la especialización, el centrarme en un área de lo que yo hago, me da un punto fundamental. ¿Qué yo hice en el sector turístico? Me fui por la parte del marketing, del marketing digital, donde comencé a trabajar en la renovación de la imagen, de cómo se proyectaban las empresas turísticas a nivel digital. Es por eso que nace Trending Consulting, que es la primera consultora de empresas turísticas en el país, para trabajar ese aspecto digital. Sí, yo me olvidé de la parte de gastronomía, yo me olvidé de la parte de hotelería, y me centré en la parte de lo que tiene que ver la ejecución del marketing para esas empresas. Me fui a la parte de la especialización. El mercado se ha vuelto mucho más complejo y competido. Señores, cada uno de ustedes que están ahí, son competencia uno del otro. No solamente para un empleo, en un negocio, que cualquiera de ustedes quiera emprender, se ven de una forma u otra, compitiendo en un escenario que se va a poner más pequeño, señores, porque las plazas de empleo disponible se van a disminuir. Es algo que no se podrá contrarrestar de una manera tan fácil, porque ya viene el golpe económico. Yo hablaba hace unos días de que se destacaba de que los hoteles que comiencen a operar el 1 de octubre, muchos hoteles no han comenzado a operar. ¿Por qué no han comenzado a operar? Porque no tienen la ocupación que le garantice cubrir sus gastos. Y simplemente, ¿qué va a pasar? Cuando vuelvan a hacerlo, van a hacer una reducción de ese personal con el cual operaban, porque demanda mucho menor cantidad de equipo operativo para mandar una solución. Eso va a pasar en todas las empresas a nivel mundial. Esto es algo que tenemos que entenderlo de manera rápida. Estamos viviendo como nunca antes un cambio acelerado de los modelos de negocio. Ya el negocio que usted tenía, la idea de negocio en enero, ya no puede ser la misma ahora. Ya usted tiene que estructurar totalmente esa idea y adaptarla al coronavirus. Pero no por el coronavirus. Es que ya la tecnología nos lleva a una velocidad que si antes los cambios se producían en 10 años, ahora se producen en meses. De manera significativa se producen en meses. Es decir, al profesional no solamente se le exige que sea bueno, que sea especializado, sino que vaya cambiando de manera acelerada con esos cambios y vaya entendiendo. Aquí tenemos a esta figura. Quizás algunos de ustedes lo conocen. Los que no, yo se lo voy a decir. Roger Federer está considerado el mejor tenista del mundo. Se hace poco. Y te deben ese monto ahí. 36 mil millones de dólares. Quizás algunos de ustedes se pregunten. ¿Qué es eso? ¿El sueldo que él ha ganado? ¿El dinero que le han pagado por publicidad? ¿Qué es? Bueno, yo le voy a decir que esos 36 mil millones representa el valor de la marca de Roger Federer. Simplemente la marca de su imagen, su nombre, para tenerlo, para ponerlo en cualquier lugar, se parte desde ese valor de 36 mil millones por el impacto que genera, no solamente en el mundo del deporte, a la hora de golpear una pelota, sino el impacto que genera cuando una persona dice, me gusta el tenis, quiero comprar una camiseta, quiero hacer esto. Y ustedes dirán, ok, yo no soy deportista, yo lo que estoy estudiando es una carrera y quiero ser profesional. Perfecto. Eso se aplica para los profesionales. Muchas personas a veces me preguntan a mí, Audi, ¿cuánto están pagando los hoteles en tal área? Audi, ¿cuánto están pagando los restaurantes en tal área? Yo les digo, depende de quién tú seas. ¿Cómo de qué depende de quién yo sea? Claro, porque las empresas tienen parámetros de salarios, pero hay personas que según su competencia, que según sus capacidades, son evaluadas en lo que le aporta la empresa. Es como un chef. Hay chef que simplemente tener su nombre en un restaurante, de estar trabajando ahí, le genera un impacto mayor que él simplemente cocinar un plato o él simplemente dirigir un equipo. El nombre de él en ese lugar ya genera un boom, genera una explosión. Eso se llama valor de marca. Y no estamos hablando de un artista ni un deportista, estamos hablando de un profesional X. Pero yo conozco encargados comerciales de empresa que han renunciado de una empresa y se han ido a otra y se han llevado una cartera de clientes completas. No se han robado. Los clientes se han ido. Inmediatamente saben que Francis se fue para tal empresa. Francis se ha ido. Ven, yo quiero estar aquí. El cliente marcha. ¿Por qué? Porque está persiguiendo la marca del profesional. Está siguiendo ese parámetro que él tiene de excelencia y de servicio y de parámetro profesional que ya ha creado en el mercado. Señores, las plataformas tecnológicas nos han permitido salir del anonimato. Antes, para usted trascender, ustedes lo saben, si no estaba en un medio de comunicación tradicional, como la televisión, como la radio, como el periódico, era difícil que supieran de usted. Ahora cualquier persona puede volverse una figura en días. En días puede volverse una figura. Lástima que la República Dominicana, hay que decirlo, quienes están volviendo figura son las personas que producen contenido negativo. Pero, ojo, eso no quiere decir que personas en sus sectores específicos, como la gastronomía, como la hotelería, como la medicina, como cualquier sector, no estén creciendo por el trabajo que están haciendo las redes sociales, por el impacto que están teniendo, por el contenido que generan. Entonces, cuando nosotros nos metemos de fondo para entender qué va en todo esto, tenemos que ver algo muy importante. Señores, todo lo que hacemos tiene un rastro digital. Todo lo que hacemos tiene un rastro digital. No es verdad que existe un perfil personal y un perfil profesional. No existe eso. Solamente existe un solo perfil. Y le voy a explicar por qué. Ante las personas, ¿qué hacían? Y le dije en un inicio. Tenían un perfil para subir sus fotos en bonche, en cosas que quizás no iban a fin con lo que ellos proyectan a nivel profesional. Y otro perfil profesional. Ya la era digital, por los buscadores, engloba todo. Y, por ejemplo, si Alberto Bo, que yo lo tengo como amigo profesional en mi red social, él crea otro perfil y le pone el dominicano flow, lo que sea. ¿Qué hace las redes sociales ahora? Que a mí me dice, quizás Alberto Bo sea este perfil que tú estás buscando. ¿Por qué? Por el reconocimiento facial. Ya engloba todo. Igual hacen los buscadores. ¿Quiénes de ustedes se googlean? Googlearse es poner su nombre en Google a ver qué aparece. Lo que no lo hacen, le invito a que tomen un momento luego y lo hagan. Quizás se encuentren con fotos que ustedes nunca imaginaron que estarían indexadas en Google. Quizás se encuentren con artículos que ustedes aparecen, que ustedes dirían, pero ¿y eso? Yo no sabía que eso estaba ahí. Porque todos vamos dejando una huella digital. Señores, las empresas, antes de reclutar su personal, hacen una revisión en las redes sociales de esa persona. Los googlean. Pero no solamente si usted es un empleado colaborador. Si usted está firmando, usted tiene una empresa y quiere darle servicio a otra empresa, lo van a googlear a ver qué aparece de usted. A ver su reputación digital, qué habla, qué se comenta, cómo está estructurado todo lo que usted ha hecho a nivel digital. Y por eso nosotros debemos de cuidar que todo, que todo lo que publiquemos estemos preparados para que aparezca en una valla en la 27 de febrero o en la Estrella Sadalá o a nivel nacional. Debemos cuidar mucho eso. Y para construir la marca personal, sin irnos mucho ya a las teorías, sino a la parte de la ejecución de cosas que ustedes pueden implementar, lo primero es el autoconocimiento. Ustedes tienen que autoconocerse, saber quiénes ustedes son, definirse. Si yo le pregunto quizá a uno de ustedes, ¿quién eres? Usted se va a decir, ¿quién es usted? Hay personas que a veces su nombre lo conocen, pero a veces no saben definirse a sí mismo. Tenemos que conocernos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Tenemos que entrar en objetivos y estrategias. En su área profesional, hacia dónde usted se dirige, qué usted quiere hacer, cómo usted pretende hacerlo, cómo usted quiere hacerlo. Pero algo muy importante, que es la gestión de esa marca. Yo no hago nada siendo un profesional de éxito, de influencia, sino algo que eso trascienda. Y cuando nos vamos a definir lo que es el networking, ese es el trabajo que nosotros podemos hacer, de relacionarnos con los demás, mediante los medios digitales o presenciales, y mantener la relación en el ambiente digital. Muchos de ustedes, yo espero, que quizá no nos conocíamos, pero luego nos agregamos en las redes y ya tenemos un vínculo. Pero luego, ese vínculo va creciendo por un like, porque yo vi que usted comentó algo, publicó un foro o publicó algo. Y de repente, por ejemplo, Karen Castillo me dice, mire, yo estuve con usted en una conferencia de marca personal, yo estoy buscando tal oportunidad, y se puede generar una oportunidad de trabajo, se puede generar una oportunidad de sociedad. Ese es el trabajo de networking, que nosotros debemos entender, valorarlo y hacerlo de manera efectiva. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir que nuestro círculo crezca más allá del que tenemos actualmente. Y yo ahora le llamo Corona Networking. ¿Por qué? Porque ahora estamos relacionándonos a nivel de estas videoconferencias. Ya compañeros de clase que ustedes van a tener en secciones nuevas, no lo conocen de manera presencial. Por lo tanto, ellos van a crear el perfil que vean de usted a nivel digital. ¿Cómo usted se vende? ¿Cómo usted se proyecta? Por ejemplo, una recomendación fácil que yo siempre le doy a la persona, si vas a estar en una videoconferencia, y no vas a tener, por ejemplo, tu cámara activa, tenga una foto tuya de tu perfil. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí grabar tu rostro con tu nombre. Mantener tu rostro con tu nombre. En toda videoconferencia, actividad que ustedes tengan, no dejen de tener en Zoom siempre configurada su foto, su foto de perfil. ¿Se lo van a tener a su cámara? Su foto de perfil. Porque recuerden que estamos ahora viviendo una era muy digital, pero vamos a salir a la parte offline. Alguien tiene que recordar a usted que lo vio en algún lugar, o que compartió con ustedes. Esa es la forma de cómo lo proyectamos a nivel profesional y a nivel de marca. Yo siempre, cuando creo un perfil digital, lo primero que hago es actualizo mi foto de perfil. Siempre, inmediatamente. Si no estoy presente, está la foto de perfil. ¿Por qué? Porque estoy mandando el mensaje. Nombre, foto de perfil. Nunca dejen el nombre del celular, que se queda configurado cuando usted entra y no tiene el perfil iniciado, su nombre y su cara. Que alguien, señores, la va a recordar. Usted, de una manera u otra, está generando esa sinergia. Cuando pasamos a las estrategias para desarrollar esa marca personal, nos vamos a esto. Lo primero es que hay que ser accesible. Si yo quiero encontrar a Priscila Zacariel en las redes, no puede ser una odisea poder conseguirla. Su usuario debe estar conectado con el nombre fácil que yo pueda encontrarla. Porque cuando quiero información del trabajo que ella realiza o de lo que ellas hacen, se me puede hacer muy difícil si ella no está accesible en las redes sociales. Señores, las redes sociales es para mostrar la verdadera esencia que tenemos. No hay que tirarse una foto dos por dos como si fuera para un pasaporte. No. Muéstrese como usted es. Véndase como usted es. Pero que eso que usted venda sea lo que usted quiere ser comprado. Yo le pongo la imagen más simple. Imagínense a un artista, por ejemplo, a poner el mundo urbano, como Omega, vestido como Luis Abinader. Genera un desencaje en el cerebro de usted. Dice, es un artista urbano. Bueno, pero ahora yo quiero que ustedes se imaginen a Luis Abinader vestido como Omega. La vestimenta no cataloga a un profesional. Igual como no lo hacen ni los tatuajes, ni los aretes, no. Ahora bien, ¿qué usted quiere vender? Usted va a definir de ahí su imagen. Porque usted quiere que vaya en consonancia cómo usted quiere proyectarse a cómo usted quiere que lo compre. Es una cuestión simple de marketing. No es ni de prejuicio. No es ni de catalogar a las personas. Nada de eso. En marketing el producto se diseña y se vende desde el punto de vista de cómo lo van a comprar. Cómo las personas lo van a entender. Cómo las personas lo van a digerir. Un chef. Si yo lo hago con su ropa de chef. Yo veo ahí, por ejemplo, a Anabel Cruz, que tiene su foto de perfil. Y le veo que tiene su ropa muy conectada con la cocina. Me conecta inmediatamente. Ella no tiene quizás que explicarme nada. Ya ella me conectó, me vendió de una forma u otra. Veo a Miguel Pacheco, por ejemplo, como un deportista con un trofeo y apretando el puño que está entre el grupo de los que está participando. ¿Qué pasa con Miguel? Automáticamente yo no relaciono al deporte. Ahorita él me dice que es médico. Ahorita él me dice que es ingeniero. Pero automáticamente yo digo, ese es un deportista. Ese muchacho es... Es decir, eso es lo que tenemos que ver. No es pensar, no, esto es mis redes. Y yo hago con mis redes lo que me da la gana. No. Haga con sus redes lo que usted quiere lograr. No es que los juzguen. Es lo que usted quiere lograr a nivel de estrategia. Venda su esencia, pero venda cómo usted quiere ser comprometido. Señores, el coronavirus no lo va a durar toda la vida. No utilicen fotos de perfiles con la mascarilla. No es que usted no suba una foto suya con la mascarilla, pero la foto de perfil debe mantenerse su rostro. Porque ya demasiado estamos en el anonimato para cuando yo quizá lo siga a usted en las redes y nunca se han identificado cuál es su rostro. Su rostro no es una mascarilla. La mascarilla la utilizamos por protección. Nunca la reemplacen por su rostro. Por su rostro intacto. Tienen que estar al tanto de las novedades del sector en el que ustedes trabajan. Tienen que dominar todo lo que está pasando, todo lo que está aconteciendo, cómo está evolucionando. Tienen que convertirse en fuentes confiables para determinados temas. Cuando se habla de especialización, si usted se va a centrar en la gastronomía, si usted se va a centrar en la parte de viajes, en la parte de la hotelería, que usted domine tanto esos temas. Cuando la gente piensa en eso, le escriba a usted y diga, pero fulano es que domina mucho. Yo lo he visto que en las redes, él plasma mucho ese tema. Y usted va allá y lo comparte con ellos. Tienen que aportar valor. En las redes no podemos estar simplemente por manifestar los felices que somos en una relación o en Instagram los ricos que somos o la vida opulenta que llevamos. No. Tenemos que convertirnos en algo que las personas cuando vean una historia de nosotros digan, déjame entrar a ver qué dice Juan Rosario, porque él siempre publica cosas interesantes. Y usted se va convirtiendo para su sector en un agente de valor, que aporta valor, que lo que usted dice tiene gran influencia. Y eso es algo muy importante a la hora de trabajar nuestra marca. De las herramientas digitales importantes están, señores, las redes sociales. Fundamental. Hay gente que dice, no, que a mí no me gusta Facebook, que a mí no me gusta Instagram, que a mí no me gusta Twitter. Esas tres redes sociales, y sumándole a YouTube para la parte de videos y contenido, son fundamentales para posicionar nuestra marca y promocionarla. Ahora bien, usted decide qué contenido usted comparte y a qué personas usted sigue o no sigue, si no quiere intoxicarse de todo lo que recibe. Pero mientras más presencia digital podemos tener, podemos ser más competitivos referente a los demás. Y a mí me gusta, porque ya estoy en el tiempo que me dieron su docente, y lo quiero, yo siempre he dicho que las, estos videos de videoconferencia se ha vuelto algo donde la gente no respete el tiempo. A veces usted está tres horas en una videoconferencia donde a usted le interesaba, pero la gente cree que como usted está en su casa, usted no tiene nada más que hacer. Y el tiempo siempre hay que respetarlo. Le voy a mostrar cómo a mí me ha resultado capitalizar mi marca a nivel digital. ¿Cómo yo he podido posicionarla? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo usted logra posicionar una marca? Y no es tener un millón de seguidores, porque yo no tengo un millón de seguidores. Ahora bien, yo trato de que me sigan las personas que me interesan, que me sigan de mi sector, que me conozcan y que sepan lo que yo estoy haciendo. Entonces, mostrándole este review, le voy a decir que cuando ustedes entran a Google, la base fundamental del posicionamiento de una marca es estar en Google, aparecer, que su nombre aparezca y aparezca el contenido que usted quiere que aparezca de usted. Entonces, cuando usted busca, por ejemplo, Audi Rodríguez, quizás ustedes notan que el nombre es poco común porque Audi es un carro, Rodríguez es un apellido sí muy común, pero Audi Rodríguez hay muchos en el mundo. Yo he logrado que las primeras páginas de Google me pertenezcan totalmente a mí. Todo el contenido que aparece es sobre mí. Lo primero que aparece aquí es mi página web, Audi Rodríguez, donde tengo mi biografía. Cuando Lois me dijo, Audi, mándame tu semblanza, yo no tuve que ponerme a escribírsela, a preparársela, le mandé el link. Mira, esa es mi biografía. Pero ustedes, si no me conocieran, después de este proceso, y escuchan de mí, y me buscan, pueden tener unidad de lo que yo soy, hablando yo de mí. Aquí está la parte de YouTube, donde comparto los videos, las presentaciones, Twitter aparece posicionado, y algunos artículos de periódicos. Y así por el estilo, va todo lo demás, LinkedIn, YouTube, que son los que generan mayor tipo de posicionamiento. Y cuando usted va a las imágenes, aparecen mis imágenes actualizadas. Por ese trabajo constante de actualización de las redes, de mantener un contenido acorde a lo que yo quiero vender, a lo que yo quiero promocionar, y cómo quiero que me vean. Así que usted se vuelve una figura que quizás no sea conocido en el mundo fly de manera muy relevante, pero que en su huella digital es muy significativa, y tiene un rastro muy, muy fácil de encontrar. Y ahí es donde viene algo muy importante. Y quiero que ustedes lo tomen en cuenta, que es el storytelling. El storytelling es cómo ustedes aprenden a contar historias sobre ustedes mismos. Todos ustedes tienen historias que contar a nivel profesional. Y a nivel de mercado, eso es lo que más impacta a las personas. Cómo ustedes pueden contar lo que ustedes son. Por ejemplo, yo siempre, yo no me vendo como, el profesor, el director de una carrera. No, yo me vendo como padre de Lian y Emma, que son mis hijas. Yo me vendo como eso, y luego me vendo como alguien que ama el turismo, como alguien que promueve. ¿Para qué? Porque las redes sociales necesitan esa flexibilidad, pero que al final usted le plasme de una forma u otra ese contenido fresco. Entonces, yo quiero que ustedes aprendan mucho sobre lo que es el storytelling. Investigen sobre él cuando ustedes quieran. ¿Qué es la manera en que la persona aprende a contar historias? A contar sus historias. Eso le va a servir a ustedes para definirse, para conocerse, y para poder venderse en el sector que ustedes desean. Y luego hay un botón que hay que pulsar que se llama Yo Puedo. Ahora más que nunca hay que volverse jóvenes aguerridos. Hay que entender que estamos en tiempos difíciles, pero pueden ser muchos, mucho más difíciles para aquellos que se aíslan, para aquellos que entienden que la crisis va a pasar y después yo voy a reaccionar. No, hay que reaccionar en medio de la crisis. Hay que capitalizar esta crisis. Hay que sacarle provecho, así tal cual como se escucha. Hay que comenzar a ver ustedes como profesionales en sus áreas que ustedes pueden innovar. Yo he visto muchas personas innovando a nivel de restaurante, a nivel del servicio que dan. ¿Por qué? Porque las personas van a demandar de manera diferente los servicios que adquirían antes. No es la verdad que usted va a volver a hacer una reunión de tres horas con un personal cuando pueda hacerla por Zoom. No importa que pase el coronavirus. Ya la gente probó esto. Queremos volver a la parte offline, a la parte física, pero también queremos mantenernos con la parte de la eficiencia que nos transmite lo que es todo lo que tiene que ver en el aspecto de las redes sociales, de la era digital y del marketing digital y de cómo nosotros nos podemos como profesionales capitalizar estas herramientas. Yo espero que haya servido de mucha utilidad para ustedes este contenido. Pueden encontrarme así en las redes sociales, por favor, agréguenme. Me gusta tener ese contacto profesional. Siempre estoy compartiendo contenidos referentes al sector, no solamente turístico, sino al sector profesional. Soy una persona común y corriente como cualquier otra. Hago una vida normal en las redes sociales, pero trato sí de mandar un mensaje que sirva de motivación y de crecimiento a las personas. Ese es mi número de WhatsApp. Las redes me encuentran así mismo, Odile Rodríguez. Síganme para devolverle el follow y mantenernos en un Corona Networking que sirva de mucho crecimiento. Espero no cumplir con el tiempo. Louie, creo que sí, y doña Ina y Friscila. Cualquier pregunta estoy aquí para respondérsela y espero que haya sido de su completa satisfacción y de su completo agrado. Este es un tema mucho más profundo que se va en cuatro horas de un taller, pero que hoy quisimos sintetizarlo para que queden las pinceladas de lo que ustedes pueden hacer y de lo que ustedes pueden trabajar. Auri, antes que nada darte las gracias, excelente. Yo creo que una de las cosas que más me encantó fue como tú le hablaste en el mismo idioma, bien llano, bien directo, como realmente a ellos les gusta. Me encantaba cuando tú decías que a veces uno en un momento tenía dos dos redes o dos formas de identificarse. Uno de mis grandes problemas cuando todo esto inició, este boom de la tecnología, era que yo le decía a los muchachos, mi vida, tienes que cambiar ese nombre que tú le tienes a ese email. Lamamota.com, la qué sé yo qué, tú sabes, entonces era que sabíamos que en un momento determinado iba a haber un revuelo en todo esto y mira cómo ya estamos, pero nos vamos más lejos. Esto que tú acabas de decir, tú estabas hablando de un Corona Networking, esto ha sido que la situación nos ha llevado a que aquel que no quería ha tenido que hacerlo aunque no quiera. ¿Ok? Y una de las cosas por la cual han chocado nuestros chicos y este grupo que nos acompaña hoy es que definitivamente son tecnólogos y les encanta, pero algo con lo que ellos han luchado en estos últimos meses es que a ellos les gusta la tecnología para ellos, no para la realidad que hemos tenido que vivirlo todos en estos momentos. Entonces, yo entiendo que tú diste en el clavo hasta a mí me ha puesto a pensar en muchas cosas que yo dije, tengo que ir a revisar eso, eso que él está diciendo es verdad. Me gustó mucho cuando tú decías lo de la foto porque te cuento que antes de que llegara todo esto, le decía yo a mi equipo de trabajo en la escuela, necesitábamos tomarnos unas fotos profesionales, tener unas fotos sin saber que menos de un mes después nosotros estábamos todos inmersos en la casa trabajando de manera virtual y que teníamos el problema de que íbamos a estar remoto y como tú decías, tener esa foto que cuando tú te pongas o te quites no quede el muñequito impersonal sino que quede para tú recordar. Pero no solo eso, hoy día en las clases el profesor te puede buscar inmediatamente y sabe que tú estás ahí. O sea, sirve para muchas muchas cosas y es tu marca, realmente es tu marca, no va a quedar el nombre con los muñequitos y la cara, o sea, ya te queda la cara también, o sea, que me pareció excelente y en estos momentos pues tenemos micrófono abierto para cualquier tipo de pregunta, estoy chequeando en nuestro chat a ver si alguno ha hecho alguna pregunta, aquí veo que algunos te dicen excelente, otros te están haciendo algunos aplausos y tenemos una pregunta por parte de Rosalie, dice, ¿qué hacer cuando eres una persona multipotencial? Que es que tienes varios intereses, que se tienen varios intereses. muy buena pregunta, porque yo he tenido que lidiar con personas que tienen que vender su marca, siendo artista, pero también le gusta la pintura, cosas que a veces están un poquito desconectadas, yo lo que digo es sentarte, hacer una evaluación de qué, dónde de verdad yo me siento con la fortaleza y lo que me gusta, a veces señores hay que anteponer lo que a uno le gusta para lo que la gente cree que uno da, le voy a explicar por qué, porque a veces a usted le gusta mucho algo, pero tiene una habilidad para otras cosas, pero aquello que usted tiene una habilidad, la gente le dice, tú eres bueno en eso, sigue aquello cuando a usted eso no le gusta, lo mejor que usted puede hacer, ese plus que tú digas, esto me despierta la llama, y lo que se puede hacer es una sinergia siempre y cuando no hay un choque de funciones en lo que se vaya a hacer en los perfiles y encontrar ese punto clave, siempre uno va a encontrar algo por lo que a uno más le gusta sin tener que dejar de hacer lo otro, porque uno puede hacerlo sin tener que estar promocionándolo o promoviéndolo porque a uno lo vive como una pasión, pero cuando uno decide es esto mediante lo cual voy a generar dinero, porque cuando yo le hablé de marca personal, de proyección profesional, al final es que eso se les devierta a ustedes en un éxito, en un éxito personal, en un éxito monetario, porque como yo siempre digo a la persona, el éxito viene acompañado de todo ese tipo de cosas que usted anhela, porque por eso es el éxito que usted alcanzó, claro, que uno logre 36 millones y usted logre 100 mil pesos, esa es su satisfacción, usted está feliz en ese punto, entonces yo diría cuando tienen esas múltiples funciones que explotar, pues usted tiene un abanico mayor de donde agarrar y de donde poder potencializar esa energía. vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta en el chat, ¿alguno más tiene algo que, alguna pregunta para Audi? ¿Tiene alguna pregunta alguno de ustedes que quiera compartirla? Puede hacerlo de manera virtual hablando, ¿verdad? O escribiéndolo por el chat. ¿Alguien más quiere compartir alguna pregunta o...? Gina, yo, mientras ellos van pensando sus preguntas, como digo yo, motivarlos a ser curiosos y aprovechar cuando tenemos a un profesional aquí como Audi, de aprovechar estos momentos para recibir información y recibir consejos, porque la experiencia muchas veces nos ayuda bastante y nos sirve de ejemplo. Así que Audi, yo agradecerte como siempre en las veces que he participado contigo, has superatinado, muy aterrizado las informaciones, muy concreto y yo creo que a la luz del día necesitamos eso, mucha concretización y precisión porque hay demasiada información, entonces ahora mismo es eso. Así que gracias por estar y por el apoyo, de verdad que sí. No, gracias a ustedes, siempre un placer para mí. Audi, tú sabes y Priscila que yo decía cuántas cosas me has puesto a pensar porque yo soy una persona que siempre le digo, por ejemplo, a mis hijos que comparto mucho con ellos, le digo, tienen que cuidarse mucho y hoy día tenemos que cuidarnos más. Mira como tú decía, cualquier cosa que esté en las redes habla de ti y eso va ya marcando lo que tú decías, la marca personal. ¿Dónde tú estás? Tú decías, Googleense, que tú vas a decir ¿qué yo hago en esa foto? Porque posiblemente yo estoy con Audi que es sumamente reconocido y mi nombre aparece en esa foto que posiblemente está ahí por Audi pero yo estoy al lado de él y dice Ina Persi, Valaudi, o sea, entonces son muchas cosas que uno piensa antes no teníamos que preocuparnos por esas cosas, hoy tenemos algo más por qué preocuparnos y aquí viene mucho el dicho que dice no hay una segunda oportunidad para una primera impresión, por lo que tenemos que tener mucho cuidado en los pasos que vamos dando como profesional y hay algo importante que yo quisiera compartir con los estudiantes y decirles, señores, mire, la industria de nosotros, el sector que se ve muy grande, nos conocemos todos, es una cosa increíble, es como si fuéramos familia, de hecho, cuando tú empiezas a trabajar en una cadena, tu apellido pasa a ser el nombre de la cadena y cuando cambias te dicen no, ahora ella es Ina de tal sitio, entonces tenemos que cuidarnos mucho porque aunque creamos que no, todavía el anillo está muy cerrado y nos conocemos y yo puedo llamar a Audi y decirle, Audi, tú conoces a fulano de tal de Puerto Plata que trabaja, oh claro que sí, él trabaja mucho tiempo y él me va a dar un feedback de esa persona que por eso tenemos que cuidarnos y ese cuidado tenemos que empezarlo a hacer desde el primer momento en que empezamos a hacer ese camino como profesional que ya no eres tú nada más, tú tienes, encima de que eres tú ya tú llevas una marca que tú tienes que ir creando en ese camino y cómo yo me quiero ver al final, cómo yo quiero ser para los demás, claro, es importante que recuerden que yo no voy a actuar de una manera para que los demás se sientan bien, esa marca tiene que ir muy, muy, muy de la mano con lo que realmente a mí me apasiona y con lo que a mí me gusta, yo no tengo que dejar de ser yo para ser lo que el otro quiera que yo sea, pero sí real y efectivamente tengo que saber que dependo de la sociedad y que tengo que cuidar esa marca personal, es una realidad. 100%, eso es real y quería hacerle un poco la agotación que yo siempre le doy la recomendación a las personas, no existen redes privadas de que mi perfil tiene todo lo candadito porque el día que usted sube una foto y alguien quiera hacerle un daño le va a hacer un print screen, usted publica un tweet de impulso y quiere borrarlo, ya le han hecho 40 capturas, esa persona lo que vaya a poner en las redes piénsalo 300 veces y que tú estés dispuesto a que eso que tú publicaste, eso último que usted publicó aparezca en una valla en la 27 de febrero o aparezca en Televisión Nacional. Hay mucha gente el contenido que publica dice yo no quisiera que esto más gente lo vea entonces ahí no evitamos esos momentos de crisis. En primer lugar súper agradecido por la participación en el día de hoy junto con nosotros espero que le haya servido de provecho tanto a los chicos como al resto de los estudiantes que nos acompañan y en este comentario que tú hiciste pues hago una acotación también que es el hecho de que aparte de que tenemos que mantener una marca personal de manera íntegra tanto en las redes sociales como a nivel offline otra cosa es cuidar el contenido que manejamos en los dispositivos móviles ¿por qué? porque los dispositivos móviles aunque usted los tenga con contraseña los dispositivos escuchan observan lo miran le toman fotos cuando usted deja su celular abierto sin la contraseña que deja una foto que pone un audio todo eso que usted comenta que reproduce que tiene su dispositivo móvil o en su tableta lamentablemente está conectado directamente a las redes sociales no es no es por coincidencia que cuando tú abres por ejemplo Facebook o cuando tú abres Instagram a veces se encuentra publicaciones que dicen yo estaba pensando en esto hace unos días o yo hice comentarios sobre eso no es porque eso apareció así es porque esa red social se ha alimentado también de lo que es su dispositivo porque cuando instalamos las redes le decimos que sí a todos y no nos damos cuenta que lo primero que ellos dicen es dame permiso para acceder a tus fotos dame permiso para acceder a tus audios y de ahí entonces ellos te van dando una programación que cuando tú la vas mirando dices wow pero yo vi eso entonces es importantísimo que nosotros cuidemos eso tanto a nivel profesional como a nivel personal porque como comentaba Audi a veces podemos ser ingenios y podemos decir no mira yo me tomé esa foto por tarde pero usted tiene que mantener un perfil íntero el hecho de usted quizás ser gerente de un restaurante quizás ser gerente de un hotel no quiere decir que usted no vaya a una playa y que se tome fotos y que con su familia o con sus amigos pero tiene que saber de qué forma usted comparte ¿por qué? porque si usted tiene una posición X usted no puede por ejemplo exhibirse o sea usted puede compartir una cerveza puede compartir un trago social por decirlo así pero no puede excederse no es porque usted esté de vacaciones aquí o allí y ah mira yo me voy a exceder porque tal y todo eso siempre lo publican por eso a veces ustedes ven que los artistas que las personalidades de mucha influencia a veces tienen problemas porque hay un paparazzi porque hay aquel que lo encuentra en una situación quizás para el momento que no sea agradable entonces es bueno que nosotros cuidemos eso y que aprendamos a que como comentaba Audi la vida profesional está muy muy ligada a la vida personal y dicen por ahí que para usted ser serio tiene que serlo y aparentarlo nosotros lamentablemente vivimos en una sociedad de una cultura que todavía está a 100 años luz de la cultura europea Audi que estuvo por allá un tiempo cuando hizo la maestría y de las culturas anglosajonas donde el tatuaje donde el arete es un mero hecho cultural igual que en Centroamérica pero lamentablemente en países caribeños como el nuestro pues no es que no se lo hagan pero tengan cuidado en en donde lo hacen que no lo tengan visible porque aunque ustedes no lo crean en el momento no te discriminan cuando tú vas a elegir un trabajo pero si te ven el tatuaje visible y dicen mira no te he discriminado por el tatuaje pero lamentablemente tú calificaste mentira quizás usted tenía el background tenía ese perfil tenía ese CV y esa seguridad para usted decir wow esa es la posición que a mí me corresponde pero por el simple hecho del tatuaje por usted no estar al unísono con esa marca personal usted no pudo conseguir el trabajo entonces cedo pues la oportunidad para que Audi les brinde a ustedes un mensaje final y si no tienen ninguna otra duda ninguna otra inquietud entonces concluimos con la charla de hoy y ya yo me quedo con los chicos de Pasantía de Santiago un momentito no de mi parte agradecerle a ustedes a la institución siempre estoy presto a ayudarle y a servirle cualquiera de ustedes le rectifico que pueden buscarme en las redes cualquier ayuda cualquier sugerencia Audi la cuenta de página web cómo yo puedo manejarme por aquí cómo yo puedo proyectar por aquí tengo una idea de negocio de tal forma yo estoy presto a ayudarle a colaborarle y estamos a la orden ahí en Utesa en cualquier aspecto que siempre demanden ustedes para servirle para eso estamos muchas gracias por su tiempo bien pues yo no tengo más que decirte te hemos dado muchas gracias de verdad que de corazón tú sabes que de aquí de la capital estamos a la orden cualquier cosa que tú necesites estamos nada más en una llamadita y tú sabes que estamos en comunicación muchas gracias agradezco mucho a los chicos que hayan entrado a tiempo para los de la capital pueden retirarse tranquilos nosotros seguimos adelante el próximo miércoles mil gracias nuevamente profe Lois nos vemos en nuestra próxima charla y a los de Santiago pues se quedan con su profe ahí nos veremos en la próxima charla muchas gracias y un placer hasta luego gracias profeina gracias Audi y gracias chicos por asistir gracias a Milka que estuvo por ahí de pasantía empresarial y gracias a Milka